Yo tenía un hombre y tenía una hija. Tenía que cuidar de ambos, ¿vale? Quería que Carlos tocara a mi pequeña. Yo solo la acostaba a mi lado, la dejaba a mi lado sobre una almohada. Era muy bonita. Tenía unas pequeñas letras blancas con su nombre porque era preciosa. Dejé a mi hija sobre la almohada. Y Carlos se tumbó al otro lado. Y entonces empezamos a hacerlo. Y él alargó la mano y tocó a mi pequeña. Le pregunté, ¿Qué haces, Carlos? Y él me dijo, cállate, es bueno para ella. Era mi hombre. Era mi puto hombre. Y deseaba a mi hija. Por eso lo hacía. Porque mi hombre debía quererme a mí. Debía hacerme el amor a mí. Y se follaba a mi hija. Y se marchó por su culpa. Se marchó por su culpa. Ella hizo que se fuera. Ella hizo que se fuera. ¿Quién más iba a quererme? ¿Quién iba a tocarme? ¿Quién iba a desearme? Lo siento, lo siento. Yo no quería que le hiciera daño, no quería que le hiciera daño. Yo quería proteger a mi pequeña. Siempre le decía, ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Qué haces? ¿Qué haces?